porque están aquí hola hola amigos aquí david sctr otra vez estoy de regreso no manches que me tomó tiempo ok vamos de una buena vez y vamos a tener que regresar no se preocupen ir a donde empecé cuando me morí ok amigos miren acabo de recordar que no me había puesto estas cosas nada más déjame ir a ponerlo y es este moño que se me olvidó usarlo vamos a saber el info el defensa estrés y te hace ser más lindo y los monstruos no te pegarán tan duro esperes ya lo ya me lo puse ok qué onda déjame ver ok ya 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 me lo puse ok ahora sí directo donde me acaban de asesinar ok amigos ya llegué donde está la parte de aquí ya era tiempo porque realmente me tomó tiempo ok vamos a ir abajo de una buena vez espera tengo que chequear primero la pelea looks se acerca ok vamos a ver otra vez ponerle aquí para no hacerle daño claramente dice que tenemos que esquivarlos cuidado 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 ahora tengo mi moño esta vez no me moriré tan feo te perdono 5 de oro ok ya que estamos aquí vamos a hacer lo mismo como este creo que es así pero así ahí estaba el switch lo sabía lo sabía si ok nada más déjame salir cuidado cuidado y al otro que tampoco vamos que esquivarlos y perdonarlos rayos eso sí tomó tiempo ahora ya que estamos aquí ya de una vez vamos de una vez donde no pude cruzar ok vamos a chequear estos izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha supongo que el switch debe estar ah diablos sí sí ya sé fue este vegeto y que me mató supongo que tengo que decirles que tengo hambre ok ok cuidado ok ahora está solo no me hará daño ahora hay que dejarla dejarlo en paz también y ganamos 6 de oro 6 de oro único que tengo que hacer es chequear otra vez porque ya me confundí a ver que dice aquí oh que pechura el lo rojo ah diablo ah ok vamos a hacer lo mismo como antes hay chivo oh oh rayos ah lo bueno es que nada más me quitan poco menos y al otro también solo hay que tener cuidado hay que tener cuidado ok ya podemos perdonarlos ay man eso sí es ay rayos ok switch rojo sí por fin ok vamos a ver esto ah el switch verde ah ok hay que dejarlo en paz a este mueve tus brazos cariño ok hay que dejarlo en paz gané y nada más 2 de oro supongo que tengo que pechurrar este verdad ah creo que me equivoqué creo que ser este ajá nosotros esperemos que no hay más enemigos porque realmente ahorita no quiero pelear vamos vamos chava tú puedes tú puedes fallé y ahora estoy peleando ok creo que fueron estos dos tipos que me mataron en el otro episodio ay este esta vez debo que estar preparado ok diré de que tengo hambre ok debo que estar uh cuidado ok ok otra vez tengo hambre oh no no quiero morir uh uh cuidado 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 ok solamente es uno mucho más fácil comete tus verdes ay no me lo comí otra vez comete tus verdes ay mientras que no me pegue de esos ok ya lo hice uh ocho de oro ocho de oro seis por favor oh no fue el otro debo que ir al otro ese y me equivoqué tuve que hacer esa ok de seguro ya la abrió oh por todos los cielos no no ay los vegetoides yo tengo que correr que no puedo escapar i no å oh raios i how овал that yeah ok Hay que perdonar a uno Ten cuidado, chaval Quiero hambre Tengo hambre Cómate tus verdes Ahora sí, me siento mucho más seguro Porque tengo siete vidas Una vez, vamos Corre, chaval, corre Sí, ahí está Ok, tenemos que esquivarlo Esquíbelo, esquíbelo, esquíbelo Ok, perdonar a esos dos Para que no nos hagan daño Y cuando digo nos A nosotros A mí me quiero decir A mí No lo entiendo ¿Este no es el switch? ¿Ya lo proyecté? ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí, amigos, nada más Les debo que decir Que no tengo idea Qué es lo que está pasando Y otra vez me están atacando Últimamente ya Debo que dejar que me hagan esto Ok Nada más lo único Que debemos que hacer Ahorita mismo es Perdonarlos Para que no me hagan daño Y porque no quiero volver a reiniciar Todo esto Y a perdonarlos Así nada más Así no más Pero mira Creo que ya sé ¡Achí! Nada más caminé poquito ¿Qué onda? Ok Aquí Comete dos verdes ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! Ok Ya Por fin Escapé de uno Vamos a comer algo Para que no me hagan daño ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! Sí lo capturé Ok Hay que perdonarlos Para que no me hagan daño Ya es todo ¿Verdad? Por fin No 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 Todos los cielos Hasta me hacen que Les vaya a genocida después No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Sí, sí, quiero comida Dame la comida de una buena vez ¿Te perdono? Sí, sí, ya baila, baila, baila Boogie 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 Ok, ¿a perdonarlo? Por todos los cielos, déjame ya nada más cruzar ¿En serio? Ok Lo único que voy a hacer es huir Ahí está No manches ahorita Últimamente me están haciendo eso Si va a apachurrar los verdes ¿Qué onda? Ok Perdonarlos y el que se baila Y todo eso ¿Qué onda? Ok, ya Perdonen No, 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 no Ay, Dios Lux Ok Vamos a esquivarlo Ah, ahorita mismo no estoy bueno Ok, ya lo esquive No manches No entiendo Pues ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Qué brinca de estos monstruos? ¿Qué onda? Ok, ok, ok Nada más Perdónalos nada más No sabe lo que está haciendo Ok Ok Perdonarlos Ah, mira Se está burlando de mí Porque mira Ay, no manches Ok Perdonalo Ah, por fin Libertad No No Ah, yo voy a escapar No manches Perdonalo 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 Llegué ¿Debo que ir arriba? ¿O qué onda? No sé Vamos a ir a la izquierda Mientras Aquí está una rana Rebet Rebet Entre tú y yo Vi a Toriel Salir aquí Hace un momento Tenía cargando Muchas Este, ¿Cómo se llama? Cosas No quería preguntar ¿Para qué era? Me intimidó Hablar con ella Rebet Uh, ¿Qué es esto? Uh, un este Un juguete De un cuchillo Pero de juguete ¿Eso es todo? Uh, está bien Uh, por todos los cielos Me tomó más tiempo De lo que me imaginé Uh, ¿Cómo llegaste aquí? Mi niño ¿Estás lastimado? Dime Oh, ven aquí Ven aquí Yo te Yo te llano No, no Yo nunca te hubiera dejado Eso Por tanto tiempo Perdóname Fui un irresponsable De tratar de sorprenderte Como así Como así Eh, bueno Supongo que No te puedo Esconder ya Una cosa más Ven acá Pequeño Chiquillo Y aquí Y aquí Ponerle like Si les gustó Y si quieren ver más Suscríbanse Y otra cosa Nos vemos Las puertas Me encargaré De poner esta cosa Así Viene una Una casita Bien este Comodada En las ruinas Te llena de determinación Ah, pero que bonito Y guardar Guardado ¿Por qué están aquí?